La cantante estadounidense confesó los detalles en el programa de Jimmy Kimmel y Orlando Bloom foto, Getty Images luego de que se diera a conocer que y Orlando Bloom se comprometieron el día de San Valentín, es ahora la propia cantante estadounidense quien dio detalles del momento especial cuando el actor británico le propuso matrimonio. Perry habló de ese momento inesperado durante su participación en el programa Jimmy Kimmel Live de la cadena de televisión ABC. Fue muy dulce, expresó la enamorada novia, mientras su sonrisa iluminó su rostro al momento de presumir su anillo de compromiso ante el presentador Jimmy Kimmel. Aseguró que todo fue una sorpresa para ella, porque a pesar de estar muy enamorada de su novio, nunca pensó que ese momento pudiera llegar en un corto plazo, pero que ahora lo está disfrutando al máximo al saber que pronto será una mujer casada. Aunque no dio detalles de la fecha en que piensan llegar al altar. Fuimos a cenar y pensé que íbamos a ver una exposición después, pero nos subimos a un helicóptero, dijo muy emocionada. Ante eso, y haciendo gala de su buen humor, el presentador bromeó que su historia era como las que se presentan en el programa, The Bachelor, por la cadena ABC, donde los helicópteros han jugado un papel muy importante en las historias de amor. La intérprete de IJN Cole, continuó dando detalles de su compromiso y destacó que durante el viaje en el helicóptero estaban bebiendo champán cuando su famoso novio le entregó una carta de amor, y que mientras ella la leía, sucedió un pequeño accidente que alteraron los planes del actor en ese momento. Y es que a decir de Katy, Orlando rompió con uno de sus codos la botella de champán al momento de sacar de su chaqueta el anillo de compromiso que pretendía entregarle en ese momento, pero no fue posible. Todo terminó en un baño de champán, dijo la cantante entre risas, recordando el cómico suceso. Pero eso no impidió que el actor de, Pirates of the Caribbean, siguiera con sus planes de pedirle a su exitosa novia que se casara con él. Así que cuando aterrizaron en un edificio de Los Ángeles, California, donde ya los esperaban familiares y amigos para celebrar su compromiso, el actor le pidió a Katy que fuera su esposa. Lo hizo muy bien, aseguró la cantante estadounidense, quien se mostró muy feliz por lo que está viviendo. Fue el pasado 14 de febrero que presumió su anillo de compromiso junto a Orlando Bloom, en su cuenta de Instagram. Para ambos será su segundo matrimonio, ya que Perry estuvo casada con el humorista Russell Brand, del 2010 al 2012. Punto. Mientras Orlando Bloom se casó con la modelo australiana Miranda Kerr del 2010 al 2013. ¡Suscríbete al canal!